Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada, hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé, qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien, no sé qué pasa conmigo Que siempre que bailo contigo, te digo, pasas al oído Y a lo malo te quiero dar castigo, aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo, que a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo, yeah Acabamos de llegar, tú solo quieres parrear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente, la champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé, qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente De esa bellaquera, aún yo sigo caliente Escogió la luz, un voltaje de 220 Y con el que ya estaba, no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que veo contigo Te digo cosas en el oído Te hablo malo, te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo, te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? De hace rato yo las veo Son adictas al perreo De estas chamaquitas tienen su seteo Y las que se tiren yo las bateo De hace rato yo las veo Son adictas al perreo De estas chamaquitas tienen su seteo Y las que se tiren yo las bateo Hola, bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Yeah, 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 yeah En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito Tú eres bebezota Friquito Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito Tú eres bebezota Friquito Una masa te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Tu hs no se bebe Mami, fue de élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea Ve a la rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no te veo Y no te veo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Ni llegamos, eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFriend, la baby se hace millo Y ella es loca Aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al cuarto Ni llegamos, eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste A mi mente te mudaste A mi mente te mudaste Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TBT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Todos quieren repetir Todos quieren repetir Pero ando en otra baby Y ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y hoy nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trender Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotao pero es que no hay break Nos conocimos hoy Mañana replay La verdad era bichota papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Arabia Cuidado Te venimos por ahí Con un flow bien cabrón It's my baby My Angelina La otra muerte Está cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por hacerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Sí Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por hacerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigo ya hay con la presión Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo soy quien te rompe y quien te cose Si ya estamos aquí qué hacemos entonces Tú te aturas desde que tengo un 6 Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa de esa cama el teo A tú estás envidiosa de malos paseos Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado pues navegalo Tú eso te gemme, pichealo Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Tú me ha cao por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tira pa' que te caches Yo no creo que te crache Sin ropa yo dije viache Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando ver con quién peca Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú Es roja 27 pero bebé blue Pero los fines de semana en la concha Yo te busco y prendemos una onza Dicen que también no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Y sé que a mí le digo más te vale Te esperan llorar con todos mías normales Si otro cabrón te llama a la calle responde Te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a taparme solo mande las tres Y si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el co-tráfico Como si jugara a voleibol Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Te macao por eso la hache No quiere que yo te tache Tache y pa' el parche Te tira pa' que te caches No creo que tú te crache Sin ropa yo dije viache Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Ponerse la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en high bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Si, hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Ponerse la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en high bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Brrr J, J, J Cortez Yeah Anuel Maradí mi que yo Redacta la muerte hoy te ve Este es sencillo Este es más adelante que acostumbrarse A vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrr Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partí con un vuelo Que yo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partí con un vuelo Y a John Agune le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas de casa Ey Ese cabrón ni te abraza Ey Yo lo hago por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene Un culo bien grande Eh Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Partí con un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blond Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un poodle, un Frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Uh, ya 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 Mascar Yo lo que quiero es money Coronando Tu territori No me jodas Si tu tenis por loli Tu amigo me tiran por la story Chupa loli Quiero money Coronando Tu territori No me jodas Si tu tenis por loli Tu amigo me tiran por la story Chupa loli Ando sola Caminando por la street Modo nocturno veo con rayo X Sigilosa Cazorratas que hablen mal de mi Me veo desacatar Pero en verdad soy full pioli No trato lo que ves por la story Dale bebé sirveme como Whisky de honey No quiero amor Yo lo que quiero es money No puedes comprarme baby Sonri Traigo la botella Que no falten los diamantes Yo que soy una princesa Yo que soy una princesa Me gusta el malo y maleante Yo lo que quiero es money Coronando Tu territori No me jodas Si tu tenis por loli Tu amigo me tiran por la story Chupa loli Quiero money Coronando Tu territori No me jodas Si tu tenis por loli Tu amigo me tiran por la story Chupa loli A su cherry le hago pop De mi ombligo saca el shot Todas me prefieren a The Cabo Dulce como algodón de azúcar Nada a mí me asusta Una moto mami No pierdo la ruta Chota Está bien dura Ay a tu le reza Y lo malete cura Revienta el palante Que suena la tusa Se hace la francesa Pásale la rusa Señorita pero loca Tiremosnos el humo boca a boca A la noche tu cuerpo Mi cadera desemboca Real patrón no somos pocas La cintura pequeña Pero tiene una nalgota Y lo que quiere es money Coronando Tu territori No me jodas Si tu tenis por loli Tu amigo me tiran por la story Chupa loli Quiero money Coronando Tu territori No me jodas Si tu tenis por loli Tu amigo me tiran por la story Chupa loli Hoy estoy honey Me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir Sabes que estoy ready Así que pompito Con el pin pa' que llegue el delito Sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte un par de truquitos Pa' que si no te quita Yo no me quito Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me coma enterito Un chileno que venga y me derrita Un beso mexicano que vuelva y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Un dominicano que vuelva y lo repita Qué rica Baby me tiene lunática Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvemos en la cama con práctica Prácticas afranéticas Nos tocamos y hay descarga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica Solo una de mazón repica Nos vamos pa' lo oscuro Calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mi yo te lo aseguro Este culito se queda en tu disco duro Uh oh 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 Nos vamos pa' lo infierno si Dios nos viera Uh oh 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 Te gana el cielo si haces todo lo que yo quiera Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelva y lo repita Que rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga malita Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita Que rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde ven y enséñame los requisitos La cura de la cura papi yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gustan mis piquetes de bory dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que hoy la gatita salió a cazar Oh-oh, oh-oh-oh contigo me pierdo a donde tú quieras Oh-oh-oh-oh me ganas el cielo si hace todo lo que yo quiera Yo to riquita, loquita, por un argentino que me come enterita Y chileano que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelve y lo repita, que rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Y colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita, que rica No, Tina, no, Tina, no, Tina Dímelo María, nos fuimos viral en el mundo entero No, 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 yo, yo, Tina Pina Records, hear this music Salgo a cicalar, le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tomas los caretes Yo también tengo una jipeta La tengo polestia contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby Quiere un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque Porque no me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like en el liste eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Y. 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 Con. Y. M. Y. 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 fiction. Es. Y. 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 No me mires así, porque se pueden dar cuenta Mientras estemos aquí, aunque te duela aparenta Sé que hay muchos recuerdos que por dentro arden Pero tenemos un acuerdo, recuerda mantenernos al margen Sabe que me tienta, papacito, yo si tengo el arte pa' seducir Nadie me calienta como tú lo haces, pero eso no puede ser así De pana lo siento, hay que decir no, bye, bye, bye Ya tuvo su tiempo y sabe que es la que hay Pero si me ronca y dice que me aguanta, sabe que me tiro y voy pa' allá Baby, si tú roncas y dice que me aguanta, sabe que me tiro y voy pa' allá Turn it up Yes, I am Que me tiro y voy pa' allá Turn it up You hear Que me tiro y voy pa' Vamos a dejar la temática, aunque yo soy siempre simpática Puedo ser problemática Y no quiero que pienses que esto es una táctica Que no me importa lo tuyo, esa parte Y el solo pensarte dan ganas de devorarte Parte por parte, saborearte Yo sé lo que quieres, voy a hacer que brinque y salte No hay ninguna otra como yo, nadie la parte Y yo Sabe que me tienta, papacito, yo si tengo el arte pa' seducir Nadie me calienta como tú lo haces, pero eso no puede ser así De pana lo siento, hay que decir no, bye, bye, bye Ya tuvo su tiempo y sabe que es la que hay Pero si me roncas y dice que me aguanta, sabe que me tiro y voy pa' allá Baby, si tú roncas y dice que me aguanta, sabe que me tiro y voy pa' allá Turn it up Hey Yes, I am Que me tiro y voy pa' allá Turn it up Hey Que me tiro y voy pa' allá No puede ser así De pana lo siento, hay que decir no, bye, bye, bye Ya tuvo su tiempo y sabe que es la que hay Pero si me roncas y dice que me aguanta, sabe que me tiro y voy pa' allá Baby, si tú roncas y dice que me aguanta, sabe que me tiro y voy pa' allá Turn it up Let's go Que me tiro y voy pa' allá Turn it up Yes, I am That's it, me queen That's it No beat, son of God Ella, 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 ella quiere despejar su mente Tiene cara de inocente, pero baila como profesional Esta noche yo te voy a partir Aunque quizás mañana me olvide de ti Esta noche yo te voy a partir Como normalmente parto cualquier beat Esta que se parte esa flaca, con este taca-taca Mueve ese culo como toda una maniaca Parece que luego te va a prender No sé qué voy a hacer Si me sigue bailando la cabeza voy a perder Nasty, a ella le gusta el perreo Nasty, culo real, las tetas son plásticos Y me dice que no lo da fácil Que me quede tranqui, tranqui Mm, materile Mm, materile Mate, 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 mate Y esta noche yo te voy a partir Aunque quizás mañana me olvide de ti Esta noche yo te voy a partir Como normalmente parto cualquier beat En una noche no te voy a amar, pero si te puedo disfrutar Baby, dame tu número de celular, pa' mañana escribirte Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Dime si tú vas pa' un party Party y un roce por la yeca, después nos vamos pa' la discoteca Y yo sé que tú eres de la canda seca y que te tomas to'a la botella completa, ey, ya Muévelo, muévelo otra vez, muévelo, muévelo otra vez Que yo lo disfruto ver, esta noche yo te voy a partir Aunque quizás mañana me olvidé de ti, ey Esta noche yo te voy a partir Como normalmente parto Cualquier beat Yeah, 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 oh, yeah No beat Son of God, baby, yeah Oye, tra, 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 tra Y esta es la promesa de Dios Como quisiera que llegara el día Que esa persona sea solo mía Como quisiera enamorarme Sin sufrimiento, sin hipocresía Que me ame sin ningún temor Que me haga sentir lo que es el amor Que barre de mi mente todo ese rencor Y que se vaya el dolor Yo lo que necesito es un amor Que me quiera Que me ame a mi manera Toda la vida entera Pequeño Juan, bebé Como te explico, no te he conocido y ya me debes mil picos Toda la noche cierro los ojos y practico Como te voy a morder la boca de rico Esa salivita ya me sabía tan pico Inevitable decirle a todos que ya te tengo Y que toda la noche te siento Y que ella eres mi novia Aunque tú aún no lo sepas Te haré una casa en la luna De si, de si, de si, de trepas Ya lo sabes, bebé Yo lo que necesito es un amor Que me quiera Que me ame a mi manera Toda la vida entera Yo lo que necesito es un amor Que me quiera Que me ame a mi manera Toda la vida entera Tengo que reír como el payaso Y el corazón por dentro hecho pedazo Ya me cansé de tanto rechazo Una vez me enamoré Y me traicionaron Después me enamoré otra vez Pero me fallaron De un amor de eso, de eso Que me deje preso Que me enamore con besos Sin necesidad de un beso Que si no llego Ella me quiera de regreso Que me enamore con eso Es un amor sincero Es lo que yo quiero Que me de la esperanza Me llene de confianza Ese es el amor que quiero yo Un amor sincero Es lo que yo quiero Que me de la esperanza Me llene de confianza Ese es el amor que quiero yo Yo lo que necesito Es un amor que me quiera Que me ame a mi manera Toda la vida entera Yo lo que necesito Es un amor que me quiera Que me ame a mi manera Que me ame a mi manera Toda la vida entera Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Yeah Germán y Jembo Desde La Palma sin playa Con agua giro en los controles Hugo 30 en los motores Scout Nico Yeah Eh 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 Yeah But Yeah Y hasta acaba Y el licor haciendo su trabajo Vibrando su burri como los bajos Dice que el despecho aquí la trajo Independiente, ahora él vive pendiente Esa herida se curó solita Se fue de rumba y no te necesita Y ahora ella no se va Ella no llega hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va Ella quiere perderla hasta mañana Mañana Dale hasta abajo Está prendida como música Se ve que sabe a caramelo y es única Todavía le suplica Y está mordido por la foto que ella publica Entonces nos amanecimos Pero lo que hicimos no decimos La vi bailando pero la cama no conocimos Se puso más linda City que cuando se hizo Piquete te levado así que dale hasta el piso Y no sé cómo llegó Su amiga sacó el aire y lo prendió Por el arte de los tragos mi cama apareció Me hizo la pose del mago y desapareció viéndose Y ahora ella no se va Ella no llega hasta mañana Mañana Y ahora ella no se va Ella quiere perderla hasta mañana 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 Y hasta atabao Y el licor haciendo su trabajo Vibrando su burri como los bajos Dice que el despecho aquí la trajo Dice que el despecho aquí la trajo Independiente Mañana 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 Oja Mama Ustedes sangra Ustedes sangra Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chandy, esa Pussy Candy Llámate unas amiguitas que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como Illuminati Tiene el cuerpo de a Chandy, se comió todo el candy Llámate unas amiguitas que aquí todo es gratis Playboy como Kathy, ella es perrino Kathy Se cerraron cuando entraron Ryan y Balvin El galito hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Controlando en el club, baby cambia ese mood El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobre, no sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta, perro de raza, perro de casta Las baby son poopies pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven bajemos esta bellaquera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Yeah, 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 yeah Solo queda mi combo y tus amigas Pol sistema, par de vitaminas Anda malo loco, mami, que esto siga Yeah En la disco hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor Aquí hay niveles de niveles Yeah No hay Dan Castro, Balvin, Balvin, hey Sky y Kate Dean, hey No hay quien compita en el ring, jeje, jeje Disparo como fusil, jeje, yeah Si tú vienes, te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean Ey, a vos Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Say you baby El Don Quirre nuevamente Una noche entre tú y yo Juntos en la habitación Solo dándonos calor Ya lo sabrás Que de ti no me voy a olvidar Que una noche no bastará Para amarnos tú y yo Pero de verdad Y yo Amándote Besándote, mirándote Pasando una noche loca Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Una noche calentura, bailando tú me provocas Y esos movimientos que tú haces a mí más loca Muévete, muévete, ven guíame travesuras Que esta noche se expresa pa' que hagamos locura Ay, 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 loca, loca, loca Te gusta cuando mis manos te tocan Las caricias aquí te vuelven loca Que mueres por mi eso se denota Mueve tu cintura, nena Que tu cuerpo me envenena Poco a poco tú me quemas Ay, Dios, eres mi condena Y mueve tu cintura, nena Que tu cuerpo me envenena Poco a poco tú me quemas Ay, Dios, eres mi condena Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Haciéndolo, oh, haciéndolo, oh Haciéndolo, oh, tú y yo Ay, esa cintura la mueve con sabrosura Loco, loquito, me tienes, oye, tú a mi mami chula De mi enfermedad solo tú tienes la cura Yo te voy a amar hasta que pierdas la cordura Ay, 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 loca, loca Te gusta cuando mis manos te tocan Te acarician y te vuelven loca Que mueres por mi eso se te nota Y yo, amándote Besándote, mirándote Pasando una noche loca Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Una noche loca, loca Los dos besándonos la boca Tú encima y mi cuerpo sin ropa Haciendo lo que nos provoca Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sayon y Lenox Sayon, baby Dímelo, Sayon Y Lenox Yeah Blip, blip Dímelo, Donky Replace it on El sistema Ya man Aleky Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Hace de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Mal humor, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño De tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente de una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos No sabían Y a mí todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Si me dieron Solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte Cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé De ser amigo Con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja Del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y lo pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraqueó en la nada Se lo hacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor Llegaba Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja Del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa no hay ni depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya La mente Detente Como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo Llorando De pena Que novia Mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Llorando De pena Que novia Mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja De daño Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí todo el mundo Me decía Que pasaría Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir Con celos Tú aprendiste A no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Tengo una punto cuarenta Y es para Tengo una punto cuarenta Y es para Tengo una punto cuarenta Y es para Tengo una punto cuarenta 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 No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo En lo oscuro Te revienta Yeah Guay anda Con esa mini Tú estás abusando Bella que anda Estamos ignorando La que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver en videosa Donde están Que no se dejan Ver No me la hagas un saludo No me la quiero ser No me la hagas un saludo No me la quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la quiero ser Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero darte en pole en la silla Por las rodillas Y olvídate o amartillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas Chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta Y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa Cruyente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuarenta Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuarenta Es hora, rabo De pasar factura Ra, bra, bra Ra, bra, alejandro Ra, bra, alejandro Baby rata Gringo, word, blow, music M-music Nosotros somos influyentes de la música Aún no tengo Saturno Saturno Kenobi He's a nice guy Dime loco ya The motherfuckin' Sensei Tú sabes lo que puede pasar Oh, oh, oh Yeah Subí un video, anda con todas las amiguetas solteras Y están puestas pa' casar Tú sabes lo que puede pasar Hoy vamos a hacerlo sin pa' usar Dice que la noche promete Ella sube la adrenalina con tequila pa' empezar Nadie era que cambie su pensar Es una mujer decente a pesar La que le gusta la calle Quiera tatarle Tiene a su corillo pa' que la respalde Le coge cariño que Dios me la guarde Siempre va a ser mía Ande con quien ande Le gusta la calle Quiera tatarle Tiene a su corillo pa' que la respalde Le coge cariño que Dios me la guarde Siempre va a ser mía Ande con quien ande Ande con el gato Ande con el evo Como le diga Yo me la llevo Al lugar donde me diga Yo me atrevo Moviendo a culo a una pro Yo la promuevo Dice que no sale tanto pero la veo siempre Llega jueves a la placita pero se va viernes Amanecí así novio pa' que no se encuerne Y me encantó su pedicure y la chancla germe Y si no andá en el mall, tú en el ascensor Subiendo bala pa' porque te di un call A la otra baby yo la puse en hall Mientras nos comíamos en el comedor No quiere fumar, no quiere alcohol Y corto corazones pero cero amor Que ella me ponga lindo me dice lindo Lento al cuarto y ciérame el sliding door Nos dejaron solito al solar Sin controles ya nadie la controla Botella te echó en bola Me dijo que guay ya sabía que era español Y que le gusta la calle Quiera tatarle Tiene su corrillo pa' que la respalde Le cogí cariño que Dios me la guarde Siempre va a ser mía Andes con quien andes Me gusta la calle Ángela tatarle Tiene tu corrillo pa' que te respalde Le cogí cariño que Dios me la guarde Siempre va a ser mía Andes con quien andes Hace tiempo que no la veo Si a mí me da con llamarla Sé que me va a responder Ella sale siempre que quiere Pero si la veo en panty Sabe que tiene el poder De hacer que yo me quede Baby después que queme Quiero devorarte Dime si tú te atreves Trae una amiga que ando con Santana en la Mercedes Cuando tú me sansaca Sabes lo que sucede Sexo, marihuana y alcohol Se trajo una pastilla que no se la dio el doctor Con ella me voy en un viaje No sé en dónde estoy Estoy ready pa'l que se quiera guiar de seductor Hanguea con bandido Le encanta verme en vivo No sé por qué de las mujeres malas no me libro Tú eres experta dejando corazones heridos Todos tenemos en común que somos amante al peligro A ella le gusta la calle Aquí a la está tarde Tiene tu corrillo pa' que te respalde Le coge cariño que Dios me la guarde Siempre va a ser mía Andes con quien andes Le gusta la calle Aquí a la está tarde Tiene su corrillo pa' que la respalde Le coge cariño que Dios me la guarde Siempre va a ser mía Andes con quien andes Me quedo solito a sola Tú sabes lo que puedes pasar Me quedo solito a sola Ya pasó cabrón Pues si no hay mañana En el casulo no bajo la ventana Yo tengo hermano Ya no tengo pana Siempre soya Nunca tú ni Montana Y no me digas bro Porque me tiró la mala se quebró Las putas parecen rescatas de bambro La mami no estaba hecha Quería su cosecha y se le sembró Más que aún así puedo tener dos La que me voy y olvido Aguera se agordó Viendo como se relan Ver la que decía fo Me da un flaquito Desde que el bolsillo engordó A muchos les molesta que ronque El que no me soporta que se ahorque Debajo en la cual Le tapa por el norte El porque frontean sin tener torques A muchos les molesta que ronque Al que no me soporta que se ahorque Debajo el agua Le tapa por el norte El porque frontean sin tener torques Chequea cómo se hace Bichote con clase No me di los pases Pero vendo el pase Vido con lo que haces Sin disfraces Baja los del barrio del casi Que suene rancancancancancancancancan De los tiros A mi corrillo nunca me le viro La cubana y la sortida con zafiro Aga arriba ya yo ni los miro Yeah Yo no hablo mucho yo resuelvo Equivo los ojos de los cuervos Donde quiera que lo pongo, cuando quiera vuelvo Prefiero caerme en lo que observo Pa' callarlo con lo que en la cuenta conservo Me bajan cash a veces en check Your bitch wanna smash y yo que ando fresh Tengo culo que en cuatro se me zafa la men Y en la DPR ya estoy en el totem La paso cabrón, pues si no hay mañana En el casulo no bajo la ventana Yo tengo hermano, ya no tengo pana Sin presos a nunca Tony Montana Y no me diga bro Pues que me tiro la mala se quebró Las putas parecen rescatas de bambro La mami no estaba hecha Quería su cosecha y se le sembró Pa' que a una si puedo tener dos La que me voy a olvidar, ahora se acordó Viendo como se arreglan, ve la que se agafó Me dan flaquito desde que el bolsillo engordó A muchos les molesta que ronque Al que no me soporta que se ahorque Debajo el agua, le tapo el norte El porte, frontean sin tener torque A muchos les molesta que ronque Al que no me soporta que se ahorque Debajo el agua, le tapo el norte El porte, frontean sin tener torque Los verdaderos ya tu sabes Los verdaderos y hueputa Ya cabrón No me pido dejarla caer No me pido dejarla caer No me pido dejarla caer Gracias por ver el video.